Música Rapeo por barra libre y luego me llaman la atención Ensaladilla cabrón, aseo a los clientes sin alcohol ¿Y yo qué hago si mi vida es levantarme de resaca? Con la lengua seca, como la rodilla de una vaca Apuntarme al gimnasio para mí no es necesario De la forza al botellón, tengo pectorales de corsario Me reconocen en comedia por marcarme, robo más guapo Por mear afuera los water y mancharte los zapatos Entreno mi hígado, achupitos de Jagermaster Mis colegas lo han bautizao con el nombre de Vin Diesel Los camareros de todos lados me reconocen como el rata Porque saben que cuando tiran cojo y saco la petaca En mi vida, mi vida a los fines de semana Sabes que corres peligros y me presentas a tu hermana Dejarse de pistola, posees fea y metralleta Yo sin más de ponerme ciego y arribar la cebolleta Si es que ya tenés que salir con la ropa a trabajar Me recoco más lamparones que el que viene de vendimiar Llega un momento de la noche en que no me hace gracia Cuando toco en la puerta, cuando me quedo sin pasta Yo voy a tener que cambiar mi ritmo de vida Hubiese sido el marido perfecto pa' Carmina Me levanto con chupetones, parece que me han picao a viva La calle es dura, pero pa' apoyar está tranquila She, 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 She Shake, yo, que déj She, 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 She Si es que de la barra no me muevo hasta que me echan los camareros Dos semanas más y me contratan fijo de porteros Si es que saben perfectamente que soy cliente habitual El dueño se viste con la sudadera que pierdo yo en su vacío Me recojo temprano cuando los pájaros cantan Aborrecí el ron con cola y creo que cenaré con fanta Si es que levantarse de resaca después de comer en holgado Como va ahora de ciclostati y a la vez fuma ducado Se me caen los ojos, barriga hincha como falete Que alguien me acerque a mi casa aunque sea burricate Me recojo andando, que me los de Roberto Caldo No hay que ser llena de mierda de botar mientras voy andando Voy destrozando la avenida, a patas estilo crán Garganta de macrán, ahora llevo toda la voz de alf Si mañana me sacaran sangre ya me ingresaban de por vida Dejaré la bebida y beberé en squeak con sacarina Yo, todo lo bueno de la vida es que me mata Terminaré cerrado en casa en bata y bebiendo horchata No controlo la situación hasta las más feas que me ponen Intento seducirla mediante el método de colecciones No creo que ligue mucho con este pesazo alcohol La semana que viene voy a charme de colonia, cristasol Al final con la tontería vuelvo a mi casa empalmado Ninguna quiso tener sexo con este joven depravado Muy bien Muy bien Muy bien ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.